¡Mierda! ¡Hay compañías! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡No puedo ver! ¡Ni moverme! ¡Es un seco! ¡Del! ¡Faz! ¡Estamos aquí abajo! ¡Ya vamos! ¡Tenemos lluvias acá arriba! ¡Mierda! ¡Aquí abajo también! ¡Mierda! ¡Manténganle a valla a esos malditos tlacuchos! ¡Dios! ¡Odio estas cosas! ¡J.D., ¡Job! ¡Están bien! ¿Bien? ¡Tengo un maldito Raven detrás! ¡No estamos bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Quítenme esta maldita cosa de encima! ¡Ese era el último! ¡Gracias! ¡Ahora!